Una avioneta con nueve personas amerizó sin dejar víctimas el lunes frente a la isla ecuatoriana de San Cristóbal, en el archipiélago turístico de Galápagos. Estas nueve personas constan de siete pasajeros, cinco adultos y dos niños, además del piloto y copiloto de la aeronave. Al momento se conoce que se encuentran estables. El Servicio de Seguridad EQ911, la Fuerza Pública y el Ministerio de Salud coordinaron la atención a los pasajeros que cayeron en el mar, aproximadamente a un kilómetro con 600 metros de la playa Punta Carola, en San Cristóbal, una de las islas pobladas ubicadas al este de la provincia insular. La aeronave se accidentó poco después de despegar rumbo a la isla Isabela, la mayor de Galápagos localizada al oeste. Según la marina, el rescate se dio con ayuda de embarcaciones particulares que se encontraban en el área. La Armada, junto con el Parque Nacional Galápagos, activó el plan de contingencia respectivo a fin de evaluar el posible impacto ambiental y mitigarlo en el punto del siniestro, confirmándose que la aeronave se hundió. Al momento estamos tomando las acciones respectivas para preservar también el medio ambiente marino costero de acá de Galápagos. Galápagos, parte de la reserva de la biosfera, posee fauna y flora únicas en el mundo y su ecosistema es delicado. El archipiélago, que toma el nombre de las raras tortugas gigantes que habitan ahí, sirvió al naturalista inglés Charles Darwin para que desarrollara la teoría sobre la evolución de las especies.